Hola amigas y amigos de youtube, bienvenidos a un video mas de parte de este sub servidor hacen 73, bueno vengo para los que estan en mi canal por lo que son plantillas de magic de gatling osea este video es dedicado a ellos, que yo se que ahi bajan plantillas y toda la cuestion bueno ya les he compartido el color blanco y el color azul, vamos con el orden de magic vamos ahora con el color negro, bueno la plantilla no hay mucho que decir, ya estan depuradas me costo un poquito, pero ya las tenemos listas, bueno tenemos la, que esta es la menos parecida como mencioné en el video anterior en el azul, que las que no se parecen mucho es esta porque prácticamente tuve que hacerlo casi que calcado de una carta original y esto los frame pues si son realmente cartas premium pero no son las del m15, son las de modern entonces esta plantilla si necesita actualización, sin embargo queda una buena version pero si por ahi consigo el material de las, osea les voy a decir como se consigue el material el material hay que agarrar una carta premium, hay que, creo que eso yo si lo puedo hacer, es que no, la verdad que no me he metido a fondo pero, que este digitalizada y luego pues las texturas se sacan de esa carta digitalizada que este en buena calidad y se incorporan aqui a estos archivitos, mas que todos a los frame que estan aca el background si habría que hacer un trabajo ya muy, osea muy artesanal ahi para que esto quede exactamente igual, seria una carta vacia y luego agarrar esto y hacerlo en blanco y negro y darle filtros de color que fue lo parecido que hice con, pero les digo que esta mejor que unas que andan ahi, eso se los puedo asegurar pero igual, si aparece una bien igual, o muy parecido a una carta original, pues se va a reemplazar en su momento bueno, pero estas cartas de por si son como de lujo, tampoco es que son para jugar oficialmente entonces, si se usan oficialmente, pero no son asi para que uno se vaya a hacer clones oficiales bueno, ya lo demas esta igual, aqui tenemos el simbolo ya habia explicado esto, verdad, que esto es para practicamente manipular aqui pues este efecto como de, verdad, como un tornasol, aqui unos textos pero esto depende tambien del background de la carta, verdad, si es muy claro hay que cambiar este tipo de tonos luego aqui tenemos, bueno, la paleta de colores, por si tienen problemas con los simbolos de manada recuerden que estas cartas estan enfocadas a solo el color negro, asi que tampoco se tienen que preocupar mucho aqui los simbolos, aunque estas no acostumbran tener simbolos ya por el background ya tiene su simbolo por defecto aqui donde vamos a cambiar las imágenes y aqui donde nos vamos a, a la plantilla, que es donde esta todo el contenido bueno, aqui tenemos texto, aqui tenemos dos simbolos verdad, que son estos de aca, que casi siempre son poco comun, pero hay unas que son en comun, todo esta bien eh, los frames que no lo vamos a tocar textbox tampoco las texturas, que tampoco, yeh, seria dejarlo asi, o a menos que sea una textura background background, artefacto, premium, pero yeh, eso cuesta como que salgan y son asi, seria una carta asi medio extraña, entonces no, no creo pero ahi esta por aquello y, no, no, la verdad que esto esta muy sencillo de usar esta es la mas facil de usar bueno, esta va a ir ahi en la plantilla, recuerden que estas cartas no llevan este texto de favor, verdad, que quede eso muy claro, nunca lo llevan pero si lo hacen, entonces ya, pues no se va a parecer una carta original bueno, cerremos esto, la verdad que ya esto esta salvado vamos con la full frame que esta en tamaño de caja de texto pequeña repito, verdad, falta hacer la texto, osea, la normal que esto viene quedando en su lugar pero con esto un poquito mas alto pero esa no, todavía no la he hecho asi que por el momento va la que esta en corto eh, pues no, aqui no hay nada que hacer, es parecida a las otras eh, aqui se pone la imagen, doble clic aca, seria un objeto inteligente porque ven aca la mascara que tiene aqui, que es para que tape osea, que tenga como un cierto difuminado ahi con con el arte de la carta, porque si no seria un cortado de viaje entonces esto no lo toquen, verdad y, eh, aqui seria doble clic aqui a la mascara, bueno a la capa y nos aparece esto y aqui ustedes le dan colocar o reemplazan con una imagen que ustedes quieran, ahi les queda esa referencia, eh, dejen este fondo ahi, este fondo no lo pueden quitar, porque esto es un es un trazo que lleva la carta ahi por defecto si quitan eso, entonces se va a ver aqui como una, una linea muy extraña, osea es para que sepan a donde va el trazo y no, por lo demas esta bien eh, algo que les iba a explicar, bueno vamos a explicarle en la otra carta, cerremos esta eh, en esta seria, no importa eh, ok esta es la que tiene la corona legendaria bueno, ya explique que pasa con las coronas verdad, por ejemplo aqui es en color para mandarselo al color neutro que tiene aqui la corona eh, aqui dice para color blanco esto la verdad no se porque lo tengo ahi no lo quise eliminar, pero creo que es cuando uno hace una carta eh, de doble color, negro con algo pero mejor, no la quise eliminar la deje ahi por aquello eh, pero no se va a utilizar solo se va a utilizar lo que ustedes van a ver activado bueno, la imagen aqui, doble click y todo lo demas igual a las otras eh, se me olvido decirles lo del simbolito este que esta aca, este que dice Plink Welker logo esto es otra cosa que se usa mucho en cartas promocionales, verdad? casi siempre son cartas premium que se entregan en un torneo si quieren, quitan eso eh, nada mas es de ocultar esta capita pero son cartas ya, esas si es cierto que son cartas buenas no son cartas malas entonces que se usan mucho en los torneos y se dan como premium entonces tienen el logito este eh, osea cuando ven este logito no va a estar en una carta mala es lo que trato de decirles pero, este eh, no, si quieren lo ponen o lo quitan es lo de menos casi siempre va a estar en cartas legendarias o o una carta rara buena, muy difícil que este en una carta común un poco común menos eh y esto es lo que les iba a decir el color negro lo que esta cambiado con una carta original es el background de la caja de texto porque lo que tiene el modern que era lo que usaban antes de hecho las plantillas viejas son las burbujas que tiene esto como un pantano ahí como unas piedras unas burbujas bueno, se usaba de degradado fondo en el background esta bien se medio notaba en el background de las cartas de modern pero acá en M15 eso desapareció ahora lo que hay es como unas grietas una cosita aquí que he sacado de una carta original y se colocó exactamente aquí o sea en la misma posición y todo eso si el que agarró el background mis respetos porque yo lo agarré de alguien que lo utilizó pero si es de una carta real entonces lo hizo muy bien yo la verdad agarré una carta que tenía un poquito de texto por acá era un texto muy limitado agarró de todo el background le desaparecí el texto y usé ese background para esto eso lo hice con el negro y con el verde que son los background más difíciles de que queden originales bueno entonces ya está entonces ya despreocúpense por el background porque ahora si tienen un background y el color y el tono y todo igual a una carta original igual con esto esto es igual igual la corona que había dicho que tenía unos detalles para que lo sepan ahí que es como unas texturas que tienen aquí unos granitos y esto bueno es lo más original posible lo más original no voy a decir que 100% lo original porque nada que ver el original tiene aquí estos relieves un poquito más definidos pero estamos hablando que hay que ver la carta con lupa verdad para darse cuenta ahorita si yo no les digo nada y ponen dos juntas pues la verdad que se ven muy similares y aquí el tonito este negro que es como un grisito no es negro completamente y tiene su sombra aquí metida igual tiene todos los efectos sombra esto es súper igual a lo original esta barrita aquí abajo como con puntitos como desdentada es igual igual no es una barra completa como las plantillas cutres que andan por ahí que es toda grisa así pero ahí se ve la totalmente completa entonces si les digo ya cuando la carta pues si uno las tiene en la mano y y el tamaño original de la carta pues eso la verdad que no se nota es que estamos hablando que eso es con lupa o sea que la carta no esté muy bien arreglada digamos que sea como tipo cutre que consiguieron una ahí pues la verdad que no se nota menos que ya le pongan una original a la par que es lo que yo he hecho a lo largo de las comparaciones de mis cartas para que las plantillas queden bien un poquito más pulidas no van a ser perfectas pero tampoco van a ser tan cutres bueno vamos a cerrar esto y esta es la estándar que es igual a todo lo que les dije en la otra nada más que en la otra no se ocupa no no la otra si la que les acabo de poner la corona se ocupa igual que esta y ya no no lo único es que aquí tiene un tonito en el whole foil como si fuera un tono para el color negro que es como con moradito pero bueno eso es una payasada si quieren lo hacen si quieren la dan como estaba todo esto o sea el whole foil aquí aquí el M15 que está con morado esto que está acá esto si ustedes se lo quitan ven quedan como el estándar de las cartas pero esto le da un efecto como si la carta bueno esto se va a notar ya cuando la hayan ya tengan impresa porque ahorita está como y la están viendo por la pantalla pero esta ruedita la calcomunía esta va a resaltar bastante cuando ya esté impresa o sea se ve el color normal de la carta y todo pero esto se va a ver no se ve vacilón si yo le quito esto pues si se ve la ruedita pero no es lo mismo no es como la misma el mismo efecto que lo ideal es aquí poner un papel tornasol una calcomunía o algo obviamente para que esto sea bien bonito en la carta pero bueno eso ya depende alguien tendría que tener pues no se unas calcomunillas de esas y pegarlas por ahí alguien que sepa de esas mañas porque ya sería interesante aplicarla a las cartas de magic a las custom que uno hace bueno eso sería todo ahí les comparto el paquete ahí van las fuentes actualizadas aquí se ocupan dos fuentes que creo que es para este texto bueno ahí va nada más colocan las fuentes como están ahí el paquetito de fuentes iba a ir con paz el archivo pero le quité el paz al final entonces aprovechen como siempre recuerden que esto va gratis esto es compartido por el canal de manera gratuita lo que ya les dije que va a ir para miembros son las cartas especiales estas de token y toda esta cuestión porque eso no está eso nadie lo ha modificado si existen pero hay unas muy cutres o sea por más que yo trato de de encontrar unas pero no salen como yo quiero entonces ya he agarrado he modificado unas en base a cartas originales bueno y ya tenemos esto lo más seguro que después actualice las premium lo más seguro que si lo haga entonces porque es agarrar una carta original y agarrar el skin ahí y bueno montarlo en la plantilla vamos a ver como me va bueno ahí les cae ese paquete después iremos con el color rojo y hablaremos que cambios ha tenido muchas gracias por ver el video y hasta luego